El récord de clave. ¡Akut, Chávez, Besimcha! Nos fuimos con todos los sádikis de nuestra época y con todos los sádikis que están bajo tierra, especialmente el sádik de Sodorrán, Rabinach, Mambe, Feike. Que nos dé luz, alegría a todo el mundo, incluido nosotros por Israel, el mundo entero. Thank you. Y... Ah, no, ya, cadáver. Ahí . Ahí va. . y y y y y y y y y Porque Mitzvah Es una gran Mitzvah Estar siempre alegre Con Rabinah Aywa Porque estamos en Adar todavía Es el mes de la Simjá Que crece, así que todavía estamos Después de Puris Seguimos festejando Bueno Torá 119 Torá 164 Algunas personas ven al Sadiq Ya la leí, estudiamos esta Pero el Sadiq es el médico de las almas Enfermas, esperando que el Sadiq les dé una cura Es decir, practica sesiones de los espirituales El Sadiq Alguien me está Ok, sorry, sorry Es decir, practica sesiones espirituales El Sadiq nos da unas prácticas de sendero espirituales El Sadiq Es el médico de las almas enfermas El Sadiq Rabinah De acuerdo a lo que cada uno de nosotros sabemos Pero en realidad El Sadiq tiene otras curas preciosas y potentes Y senderos adecuados totalmente diferentes A través de las cuales Necesita enviar a esas personas Para efectuar su verdadera curación A veces el Sadiq nos manda a esas personas Para efectuar su verdadera curación Son senderos diferentes Estudia una verdad El Sadiq Rabinah Por más aún A veces el Sadiq No puede revelarle a su paciente La enseñanza interna De la enseñanza de la Torá Necesaria para su curación Porque esa enseñanza de la Torá Podría volverse un veneno mortal para la persona O sea, tanta luz Lo puede matar Entonces lo disfraza Lo disfraza Dios lo permite Por lo tanto lo debe vestir La enseñanza interna de la Torá En palabras diferentes de la Torá Otras veces el paciente No puede recibir ni siquiera eso Y el Sadiq se ve obligado A vestir la Torá Que dice Impartir dentro de los relatos mundanos Para que el paciente Pueda recibir la cura profiada Por eso los cuento Rabinah 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 habló de la música Que es tan alegre de las almas Tan importante seguir con un igún Todo el tiempo Y cantarlo Este es un hermoso igún Que descubrí hoy Gracias Joseph Cardunes Brother B5 Debes aceptar con amor La 155 Todos los problemas Esas infecciones que te sobrevengan Hay problemas Hay que aceptarlo con amor Porque Dios no lo permita Pero es así Porque lo manda ayer Porque es apropiado Que sepa que Pese a tus acciones Dios aún te trata con compasión A pesar de todas las más ganas Que nos mandamos Siempre Dios nos da Gesed Toda, date Dado que considerando tus acciones Merecería mucho más Dios no lo permita Mucho más Castigo Cuando estás en la Torá 167 Cuando la gente está junto al Sadiq Este tiene autoridad O sea hay que estar con el Sadiq Y dice la Torá 167 Son Torás cortas Debes saber y tener fe en los Shabbatot Pasados en presencia Albedrío estudioso de Torá Son como ayunas Si tenemos un Estudioso de Torá En el Shabbat Son como ayunas Como pureza 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 espiritual Nada más Como la Mehuman Vamos a escuchar un poquito más Con el Sadiq Es un judío Yo te voy a poner música Why not Torá y música Ah muy bien Chau Tiene fe en la Torá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos al estribillo! ¡Clubo eléctrico! ¡Ay, ay, ay! ¡Simje, simja, escucha! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! ¡Simja, simja! ¡Vivete por el simja! Porque Purim terminó, pero el ladar sigue. La máxima alegría de Purim sigue estando. Barujayem, shela, jela, 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 shalom. Besimjá rabá, na, 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 na.